Pasear por mi habitación, yo sé que tú también te mueres por verme Porque esta historia nunca se terminó Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes Miles de besos esperando uno más Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al año 2017 y a mi primer vídeo del año Estoy muy contenta porque ya os dije en el vídeo anterior Que el año 2017 creo que va a haber muchísimas cosas buenas El 17 es mi número favorito Y bueno, estoy segura de que va a ser un año muy chulo para todos Voy a enseñaros hoy unas cositas que me han mandado en este tiempo Durante las navidades he ido recibiendo unas cosas de la página de Sey Había pedido tres cosas pero solo me han llegado dos Ya os lo dije en el vídeo anterior que esperaba un vestido para la nochevieja Que era muy bonito, lo pongo aquí Voy a poneros el enlace porque bueno, por si alguna le gusta Pero la verdad es que todavía no me ha llegado Si me llega en estos días pues en algún vídeo lo meteré El que sí que me llegó, que fue el que me puse el día de nochevieja Es este También os puse el enlace pero lo quería enseñar un poquito mejor Porque aquel día iba yo muy acelerada Es este vestido de terciopelo Es bastante larguito Tiene un detalle que realmente es lo que le hace la gracia al vestido Y es que queda como un collar la parte de delante Como visteis en el vídeo de nochevieja Ahí lo llevo puesto Pero bueno, os voy a poner aquí alguna otra fotito para que lo veáis Y el vestido se lleva muy fácil Si tenéis, bueno, el precio está súper bien Si tenéis algún evento es muy chulo, muy elegante Porque no es corto, justamente a la altura de la rodilla Queda muy muy bien Y apretado pero sin ser exagerado Y es muy elegante Los hombros así al descubierto, chulo Este fue el que me puse en nochevieja Y bueno, triunfé, triunfé por todo lo alto Después también de esta página Me han traído algo que me ha encantado Bueno, no me lo esperaba O sea, me gustaba mucho las fotografías Pero no me esperaba que fuera Además, acertado en la talla Todo me estaba súper perfecto Y es esta chaqueta Esta biker Sabéis que se llevan un montón este tipo de chaquetas Así Y la verdad es que ha cumplido Lo que yo esperaba Mis expectativas Bueno, las ha superado Porque digo siempre Pues me está la grande O me está la pequeña Y me está perfecta Fue empezar a ponérmela Pero es que me sienta como un guante Y lleva todo esto de parches Aquí también La calidad se ve muy bien Mirad, es la típica pues esto La que tenemos Que yo la tengo en negra En básica Pero bueno Todos estos parches que lleva Que son la más de chulos Y bueno Os voy a dejar también aquí El enlace Y algún outfit Pero la verdad Que es una chulada Es una de las cosas Que más me ha gustado De todas las que me han mandado De estas páginas Vale Y ahora Es otra página Con la que a veces colaboro Pues digo bueno Pues esta vez Voy a pedirme Un par de abrigos Porque abrigos No tenía nuevos Tengo desde el año Katapunk El otro día estaba leyendo En una página de Facebook Que los abrigos Da pena Porque no nos lo ponemos Muy poco Se quedan nuevos Y al final No los utilizamos mucho Y es verdad que A mi me duele Bastante el dinero En abrigos Y teniendo la oportunidad De que me mandaran alguno Digo bueno Pues con los dos o tres básicos Que tengo Negro, rojo, blanco Y alguno más Pues ya voy bastante bien a paña Y entonces pedí Este Y pedí un par Uno es este Que bueno Cuando lo pedí Me encantó Y dije Ay que cookie Que elegante Que femenino Que monada Y digo bueno Luego a lo mejor Ni se parece Pero la verdad es que El abrigo me lo he puesto Y queda muy chulo Como siempre digo El material No es que sea en nada Del otro mundo Es pues Bastante flojilla Pero es que Para el precio que tiene El diseño Tan chulo Y que no está visto Aquí en España ¿Vale? Y en la cintura Lleva como una faldita Luego ya también Un cinturón La parte de atrás Lleva este detalle Así tipo Gabardinas Este pelito por aquí Y las trebillas Para poner el cinturón Y todo Bueno pues Ahora os dejaré Como queda puesto Y también os dejaré El enlace Por si alguna lo quiere Y luego pedí otro así Como más basicote En color gris clarito Un color No tenía ninguno en gris Digo bueno pues Uno así para ir con vaqueros Y Unas gotitas Y bueno Y plantártelo así encima También tiene Va botonado hasta arriba Con cinturón Y lo mismo La tela El tejido es el mismo El de este Que el de este ¿Vale? Que es un tejido Que se ve así flojillo Pero pasa igual Que tú cuando Lo ya has puesto Nadie nota Si es de mucha calidad O de poca Aquí en Valencia Tampoco es que haga mucho frío Para tener que llevar Algo que habría de verdad Entonces bueno pues Creo que ha sido Una buena elección Estos dos abrigos Y aquí os pongo Como me quedan Quiero que vuelvas Me hacen falta tus manos Y tus caricias Recorriendo mi piel Tengo un montón De besos acumulados Haciendo pausa Hasta que te vuelvo a ver Quiero que vuelvas Porque no me acostumbré Y bueno Estas son las dos Las cosas que me Las dos tiendas Que me han traído Porque tengo también Pedidas otra cosa En la página de runway Pero unas falditas Pero no me han llegado Porque dije bueno Me voy a centrar Aquí abrigos Aquí falditas Aquí chaquetas Y vestidos Y al final bueno pues Eso es lo que he ido recibiendo Y me apetecía Haceros ya el vídeo Y bueno pues Nada más Este ha sido el vídeo de hoy Y os tengo En poquitos días Los voy a grabar De favoritos Porque tengo algunas cosillas Que contaros De bueno Aparte de mi viaje de Roma Que ha sido espectacular Y algunas cosillas así Que he comprado De chorradillas Y otras que me han regalado Y bueno pues El variadillo Que me gusta me hacer Besitos Y hasta el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!